Uy, ve a ver mi gente, esta historia comienza hasta la otra termina. Planeta Colombia es un espectáculo de teatro musical dirigido a toda la familia y que conjuga diferentes artes en una sola experiencia con elementos de teatro, música, danza, fotografía y arte digital, contando de una manera divertida una historia a través de las diferentes regiones del país, mostrando sus paisajes, su idiosincrasia, la gente, la música, la vestimenta, las costumbres y como ese deberir diario que tenemos en nuestro país que lo hace un lugar maravilloso para vivir, esto con el fin de que el público tanto nacional como extranjero conozcan las maravillosas y la gran diversidad cultural que tenemos en Colombia y que es una riqueza inmensa. Bueno mis estimados pasajeros, por favor todo el mundo abróchese los cinturones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!